Y pasando al torneo, Cortulua ya piensa en lo que será su próximo partido donde debe hacer respetar la localidad ante Unión Magdalena, que es uno de los favoritos para clasificar. El equipo viene a hacer un gran trabajo físico, sabemos que es difícil jugar en la altura, logramos sacar un resultado a favor y esperemos ratificar eso ahora contra Unión. Cortulua ya piensa en lo que será su próximo partido donde debe hacer respetar la localidad ante Unión Magdalena. Yo creo que no se puede cambiar, no podemos cambiar nuestra esencia, seguir jugando lo que venimos jugando, creo que nuestro estilo de juego nos ha llevado a lo que estamos ahora, entonces seguir trabajando como lo estamos haciendo y con la misma mentalidad. Cortulua debe pensar en sumar de a tres en sus próximos partidos para seguir dentro del grupo de los ocho. No, sabemos que es un equipo un poco aguerrido, como todos los equipos que juegan contra Cortulua se van a jugar una final y nosotros ya somos conscientes de eso y jugamos con eso, entonces vamos a jugar el fútbol que nosotros venimos jugando y sabemos que eso nos va a dar el resultado. Unión Magdalena es uno de los favoritos en el torneo para ascender y uno de los rivales más fuertes para enfrentar. Unión Magdalena es uno de los favoritos en el torneo para ascender y uno de los favoritos en el torneo para ascender y uno de los favoritos en el torneo. Unión Magdalena es uno de los favoritos en el torneo para ascender y uno de los favoritos en el torneo para ascender y uno de los favoritos en el torneo.